chicos, primero saludarlos agradecerles por esta entrevista en España son las 23 y 25 ¿qué horas en Colombia? aquí son las 5 y 25 5 y 25 ¿ustedes ahora dónde están? ¿en qué parte de Colombia están? bueno, estamos aquí en la ciudad natal Valledupar, nuestra ciudad natal aquí en Valledupar, Cesar capital mundial del Vallenato con los saludos para ti Víctor muchas gracias por esta invitación que nos haces y un orgullo para nosotros de estar aquí el día de hoy no, a ustedes de verdad con cariño lo vengo siguiendo hace mucho tiempo yo siempre empiezo esta entrevista como cuando uno lo van a juzgar por un delito poner la mano sobre la Biblia ¿juran decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad? con la izquierda con la izquierda bueno chicos, de verdad agradecerles mucho importante entrar con esta entrevista ya ustedes tenían preparado una gira de Europa ¿no? desde el año pasado y por el coronavirus todo se cambió ¿qué ha significado ese tropiezo para ustedes? bueno, indiscutiblemente yo creo que hemos sido afectados todos por esta pandemia por esta contingencia que nos tocó vivir pero de verdad que no solamente la industria musical yo creo que todos los sectores de la economía todos los sectores del mundo fueron afectados no nos esperábamos esto veníamos acelerados veníamos a un ritmo totalmente desbordado podemos decir de pronto con algunas cosas que uno no tenía la manera de medirlas a veces entonces comenzábamos como que a reflexionar y esto nos sirvió mucho de enseñanza como tú lo decías teníamos una gira que nos tocó postergar por obvias razones para Europa y era para el mes de julio pero entendemos que igualmente las situaciones todavía en Europa están bastante complicadas con los picos con todos los contagios y bueno esperando en Dios esperando en Dios que toda esta afectación y toda esta contingencia se pueda superar pronto para volver a la normalidad por supuesto con una mente renovada y con una mejor actitud ante todo chicos ¿cómo empieza Cabras? ¿quién decide montar Cabras? ¿sí es la historia de que fue Omar Gélez? ¿es cierto que fue Omar Gélez? porque tú anteriormente anteriormente uno de ustedes estaba en la agrupación de Omar Gélez sí, eso fue que en el Campillo hicieron parte de Omar Gélez del grupo de los Diablitos pero no, la idea fue de nosotros ya que de pronto teníamos ese sueño de pelados de amigos de barrio teníamos esas ganas de salir adelante y así fue como iniciamos nosotros con esa idea de hacer un grupo donde hubiesen dos acordoneros dos cantantes un huacharaquero que de que figurara más de ver nuestra forma quisimos hacer nuestro vallenato a nuestra forma de pensar y como queríamos disfrutarlo y esta fue la única forma que de pronto nos pareció porque en el momento quisimos innovar innovar porque veíamos muchos grupos como el Binomio de Oro como los Diablitos pero en esta vez queríamos estar los cinco interactuando en todas las canciones y así lo hicimos y gracias a Dios la gente le gustó el nombre fue algo que llamó la atención y el estilo de música y algo que sí estudiamos bastante que fue el sonido que es muy importante ya que desde que salimos nosotros de allá para acá algo que se parezca a nosotros la gente dice ¿saben a que se parece a Cabra? y ese era uno de los objetivos chicos ¿ha pasado ya cuántos años de la conformación de Cabra? ¿cuántos años han pasado aproximadamente? 13 13 años 13 años cumplimos este año con el favor de Dios 13 años y en 13 años ha habido de todos personas que se han salido del grupo escándalos pero ustedes son más conocidos por los escándalos que a veces mucha gente desconoce la parte musical porque ustedes son súper talentosos en el escenario son brutales ¿por qué creen que la parte personal de cada uno de ustedes trasciende más? porque somos artistas por el simple por el simple hecho de haber hecho cosas buenas como la música porque si no hubiésemos hecho música buena nadie le parara bola al huechinche entonces gracias a la música es que la gente sabe y como que le da relevancia a eso que hacemos porque de pronto tú ves artistas que son excelentes artistas no han pegado ni una canción hacen bochinche y nada no pasa nada pero cualquier artista cualquier artista te coloco el ejemplo de un Peter Maner un Silvestre Dangón un Jorge Celedón cualquier artista que haga cualquier cualquier noticia cualquier escándalo y si es mal o peor obvio que los medios de comunicación tú sabes que el amarillismo le encanta y lastimosamente eso es lo que trasciende no está claro es correcto pero yo creo que con ustedes los medios de comunicación como que más los tienen en la mira eso es importante yo creo que lo que tú dices ahorita yo creo que nos hemos ganado un puesto desde que irrumpimos en el mercado musical comenzamos a ganar un puesto en la música vallenata a nuestro estilo recuerdo que el maestro Carlos Vives nos dice los Rolling Stones del vallenato por nuestra particular manera de ponernos en el escenario por nuestra música nuestra identidad y de verdad que eso igualmente nos llena de mucha satisfacción comenzamos si ves la historia de Cabras con una nominación con la primera producción nominación a Latin Grammy después con Gode Oro Premios Luna Premios Migente nuevamente Premios Luna y a la fecha ya son tres nominaciones a Latin Grammy otras con decoraciones muchos galardones y lo más importante ese cariño del público pero nunca está de lado que vamos ahí ligados a eso que decía ya que somos digamos personas del medio público figuras imágenes públicas y cualquier cosa que hagamos sea positiva o negativa va a tener esa relevancia y ese impacto en la sociedad pero como decimos no creamos el bochinche o sea nosotros no somos un grupo de crear bochinche son situaciones que la vida a veces se nos presenta como a cualquier persona de la vida cotidiana solo que esas personas de la vida cotidiana no tienen esta popularidad y por ende pasan desapercibidos pero si le pasa a Jaime allá de la Quena en la Campillo a Cabras en general obviamente van a estar en la Lupe y van a salir de inmediato a flote en cualquier medio de comunicación ahora lo importante de nosotros es que hemos convertido siempre todas esas cosas le vemos el lado positivo y automáticamente hace mucho venimos reinventándonos constantemente convirtiendo esas debilidades en fortaleza después de las separaciones que han tenido con varios artistas en ese caso también con Rafa Pérez he visto que ustedes han vuelto a reunirse con ellos con él prácticamente después de una serie de inconvenientes ¿cómo volvieron otra vez a retomar esa relación después de tanto tiempo? ¿o es que ustedes nunca habían dejado de hablarse? bueno al principio sí de pronto nos alejamos un poco por lo que a nosotros nos sorprendió de la forma de pronto como pasaron las cosas y que Rafa es un gran amigo de nosotros y no era cualquier cantante que llegaba no era cualquier acordeonero que de pronto tú llegas y mañana se va y no pasa nada chau compadre nos vemos ya porque Rafa como lo decíamos ahorita fuimos nosotros los que empezamos este proyecto y siempre ha estado esa gran amistad y en el momento sí de pronto hubo no hubo nada simplemente nos alejamos ¿sí me entiendes? nos alejamos nos dolió porque de pronto que se nos salía era un gran amigo más que cualquier artista era un gran amigo de nosotros y nos dolió en el momento y pero ya hasta ahí no hubo discusión no hubo nada gracias a Dios y por eso nuevamente nos encontramos y eso no fue no pasó ni tanto tiempo creo que como al año menos del año que nos vimos aquí en una fiesta aquí precisamente en una fiesta aquí donde un amigo y llegamos nos saludamos y nos quedamos normal ¿cómo quedó el tema contractual? con el tema contractual bueno lo que estaba comentando ya del distanciamiento fue por eso porque igualmente vino obviamente las reuniones con los abogados igualmente con las pretensiones de la parte también ¿verdad? entonces comenzamos a ese proceso de negociación ese proceso de analizar el tema de accionario y luego de tantas de tantas de tantos encuentros con las partes legales llegamos al punto de una negociación donde pues una parte igualmente fue negociada con él y otra parte igualmente con un tema ya de carácter conyugal que él tenía entonces igualmente se le dio solución al problema se le dio solución al tema accionario y actualmente igualmente somos ya de niño los socios fundadores de Grupo Cabra pero no me ha respondido ¿él recibe dinero actualmente por parte de ustedes? no, no desde el momento de la negociación se le compraron las acciones totalmente ¿se puede decir una cifra? no, un poco de millones ¿aproximadamente cuánto? no, son bastantes ¿de 100 para arriba? sí, sí ¿200 millones? súbele, súbele súbele, súbele ¿300 millones? por ahí está la vaina ¿350 millones? por ahí, por ahí te estás acercando te estás acercando ¿400 millones? estás entre Málaga y el Mediterráneo bastante dinero sí, no yo creo que igualmente eran unos compromisos igualmente que había con la agrupación en su momento y pues todo eso entra a cobrar parte a la hora de una liquidación accionaria una repartición accionaria pero desde el momento quedamos igualmente después de eso con los requerimientos que se hicieron quedamos en buen término como se dice pero salvamos igualmente las acciones el 50% actualmente de Yader el 50% mismo y Campillo ¿cuánto es el porcentaje de él? también se él tiene el 100% yo me gano todo Campillo Campillo defiéndete di algo ¿cómo vas tú ahí en la tarta? yo gano por nómina pero siempre los pelados siempre me han tratado bien económicamente siempre he tenido un puesto aquí privilegiado siempre me dan votos tengo ese año de tener voz y votos en las canciones en la producción hasta cuando eligen cantantes todas las decisiones siempre tengo voz y votos lo único que Campillo es igualito nosotros lo único que él no hace era la inversión y ya de resto es igualito nosotros tiene los mismos beneficios es más hasta los votos más que nosotros él no da los papeles votos más que nosotros pero yo me imagino que el el acardinero que tiene mayor tiempo gana más que el que ha entrado ahora poquito poquito hay poquita diferencia con eso somos bastante equitativos aquí usted aquí entre Europa y de todo el mundo Jaime siempre ha venido trabajando con nosotros desde creo que desde la segunda producción detrás de Bambalina siempre nos ha ayudado más o menos desde el 2010 siempre siempre ha venido incluido en Cabra entonces cuando él entró a Cabra entonces no se le hizo difícil por eso creo que aquí siempre se ha acomodado él siempre ha tenido como como ese deseo de Cabra cuando él entró aquí él la puso toda por eso es que él está aquí desde hace rato desde hace dos años Jaider esta pregunta es para ti ¿por qué nunca te quitas la gorra? todo el mundo todo el mundo no te voy a decir algo te voy a decir algo como anécdota y te vas a acordar de lo que te voy a decir prepárate ajá se acaban de hacer un injerto de pelo si tú analizas los videos de hace dos años y año y medio Nick y Jan y Anuel no se quitaban la gorra de verdad no se la quitaban para nada ahora sí si tú los ves ahora ellos les ves con abundante pelo pero fue a raíz de eso de que fueron a un especialista e hicieron lo que tenían que hacer ya ya tú tienes tú tienes sinceramente tú sufres de alopecia no te quites no te quites no te quites la gorra pero tú tienes tú tienes tú tienes como como ese problema de inseguridad nada mira ahí te explico algo hace poquito un doctor precisamente yo fui yo dije voy a ir para quitarle la faja mira si un médico especializado que él hace trabajo aquí en Valledupar viene de Barranquilla hacerle trabajo aquí en Valledupar hacerle el mantenimiento como le dije yo viene a hacer el mantenimiento al pasto que siembra aquí a un poco de persona yo llegué hasta un hotel yo estaba y la novia mía no que te digo no espera mi amor que yo voy a ir ajá pero déjame que yo voy a ir y el man y no nos damos copa nos damos casi dos horas y hablamos y hablamos y yo en el cuarto yo lo monté en pura man y hablé y hablé con el man y bacán sobre los temas y explicándole sobre lo que él hacía él le explicamos sobre lo que él hacía fulanito sultanito y dijo bacán bacán oye hermano entonces cuéntame tu problema y yo no venga compadre no sé dígame usted que me tiene que hacer me quito yo la gorra le muestro el pelo y dice ay pero si tú no eres calvo ¿por qué no te quitas la gorra? y yo no compadre es algo este es algo que que yo hace mucho tiempo va conmigo va conmigo es mi identidad hace parte de mi identidad simplemente que yo no me la quiero quitar porque el día que me la quiten ya se acaba eso se acaba esa pregunta que tú me acabas de hacer ¿por qué no te quitas la gorra? si me entiendes si yo supiera que me van a regalar dos mil millones apenas me la quiten me la quito pero apenas yo me quite la gorra ah si tiene el pelo y ya hasta ahí muere el tema y con esto del COVID más porque sale se murieron tres del COVID se borra la noticia entonces yo por eso estoy tranquilo lo importante es que yo estoy tranquilo compadre y gracias a Dios gracias a Dios que no tengo esa esa necesidad de llegar hasta hasta ese punto pero porque le digo disculpa yo he visto y yo comencé a preguntarle sobre el tema y a mi compadre ¿cómo es eso? no porque él me decía que hay una vaina que las coloca me mostraron una vaina ardilla pero ¿por qué? pero ¿por qué fuiste? no yo sé que a él también lo tenían y yo dije yo voy a ir para quitarle la curiosidad y cuando él vaya él me ve a mí y me muestra y hasta me puso una vaina aquí en la mano mira esto aquí no se te va a ver y yo ajá dale muéstrame y me colocaba una peluca y yo ¿cómo es eso compadre? cada 15 días tenemos que ajá que mayor Dios mío ¿qué le hacen a esta gente? entonces hay otro no hay otro que le quitan el pelo de aquí y se lo injertan aquí y eso es pelo por pelo son 6 mil pelos y yo escuchando y yo esta es mucha locura y yo total y yo dije no total después viene y le mostré y me dice ay pero si tú no eres calvo yo pensé que tú eras calvo yo pensé que tú no tenías para le ocupar aquí lo que hay es pelo aquí lo que hay es pelo y el pito pero como le pido por este eso hay gente que no se toma la tarea por ejemplo en la segunda carátula de aquí va de vaina ya él sale sin gorra cuando fuimos a los Latin Grammy el primer año las dos la primera ando en la primera ando en la vez el burrito y en la Latin Grammy la foto del primero que la primera vez que fuimos a la gana también sin gorra sin sombrero sin nada sino que no se toma la tarea de hecho cuando estábamos haciendo el videoclip con Silvestre de la canción tú me subes él no sabía él no sabía entonces cuando estamos ya en el camerino llegó con la curiosidad y dio la vaina me dijo no, no, no esta exclusiva la tengo yo y hizo una historia mamando gallo si tiene pelo si tiene pelo porque la gente está con la curiosidad pero no, pues para que estoy bien estoy bien con mi pelero chicos ya llevan 10 años de carrera musical han ganado 13 años han ganado mucho dinero ustedes que han hecho con el dinero en que invierten el dinero bueno el dinero lo invertimos en este año de contingencia todito el que estaba ahí no bueno hemos sido bastante organizados con el tema yo creo que los primeros años de cabra indiscutiblemente fue para invertirle a este mismo proyecto cabra 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 para nosotros ha sido el proyecto de vida desde que inició salimos de las agrupaciones donde estábamos de los chiches vallenatos de los diablitos como margeles de varias agrupaciones para armar este proyecto y comenzamos a trabajar y todo lo que lográbamos lo invertimos en el grupo cabra para los videoclips para todo eso y posteriormente obviamente comienza uno a poder adquirir algunas cosas materiales que igualmente hacen parte de esa tranquilidad que uno le puede dar a su familia la casa un vehículo y así pero yo creo que lo más importante es que hoy en día podemos ver que seguimos haciendo música y tenemos salud que es lo importante gracias a Dios y ya ver yo lo he invertido compadre de igual manera de igual manera porque somos socios inversionistas y nos ha tocado lo mismo pero lo importante es que tenemos que hemos hemos invertido en lo más importante como lo dice aquí en el que es el grupo y todo ese reconocimiento que tenemos hoy en día ha sido gracias a la inversión que hemos hecho tanto nuestra inversión económica como invertir nuestro tiempo porque esto no es solamente invertirle plata sino tiempo para todo para todo porque tú sabes que esto depende de esto depende de nuestro futuro y también hemos sacado mucho tiempo mucha gente nos decía inclusive hasta la compañera novia nos han dicho oye pero tú no me brindas tiempo uno tiene que pensar primero en cabra y nosotros salíamos a promocionar un pari durábamos un mes tanto promocionando y tocando uno o dos meses sin llegar a casa otro punto importante y disculpa en cuanto a inversión nosotros hemos tenido también un alto grado de responsabilidad social durante todos los años vinculándonos de manera deportiva llevando siempre a todos esos barrios marginados y barrios donde crecimos también esa de pronto esa gotica de fe y de esperanza a todos esos niños a todas esas personas que igualmente tienen sus sueños de ser músicos de ser futbolistas comenzamos igualmente a apoyarlos esa gotica va a comer 50 millones porque ahora ya se acaba una cuenta con un amigo nos estábamos mandando casi 50 millones anual entre uniformes balones técnicos y todo Dios entonces igualmente es un grado de responsabilidad social que tenemos y así mismo bueno los personales invertir también en educación y yo creo que es uno de los más importantes porque el activo intelectual es el que no le quita a nadie nunca de la cabeza ¿Cómo llegan el tema de la payola en Valledupar? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es decir ¿Ustedes cuánto tienen que dar para sonar en Valledupar? Bueno desde la contingencia nunca hemos dado un peso la inversión la inversión que hacemos simplemente es sobre todo talento y actividad ¿Y a ustedes nos apoyan en Valledupar y en toda la costa? ¿Cómo? Gracias a Dios los apoyan y en toda Colombia gracias a Dios nos apoyan mucho tanto los medios radiales como la igualmente televisión igualmente las páginas del vallenato bueno algunas y otras no como tú decías al principio que algunas personas nos tienen en la mira para de pronto criticarnos cualquier cosa que hagamos pero no yo creo que le agradecemos a Dios que tenemos esa gracia para caerle bien a las personas y nos apoyan muchísimo cada movimiento que hacemos por ejemplo lo que estamos haciendo ahora de las nuevas cabras está todo el mundo a la expectativa de verdad que eso es muy importante para nosotros es decir que nunca le han pedido una lavadora ni unos rines de coche no claro eso es inherente eso es inherente a la actividad eso es parte de la actividad a las enchidas así como dice que desde el Arca Noel desde el Arca Noel hasta el fin de los días pero eso es algo normal como te digo hacemos actividades con las emisoras para los oyentes regalamos que ancheta que vaina que la bicicleta en diciembre y vaina vaina así pero acá ¿cómo vas tú con tu actual pareja? ¿qué tal? ¿cómo lleva la relación? ¿con quién? ¿lo ya? bueno con los dos los dos porque los dos tienen nuevas parejas o David pero a ti ¿quién te dice la vaina? no amigo yo con la mamá de Brooklyn conviví nada más con un poco tiempo unos meses hace un año y posteriormente tengo a mi novia muy bien gracias a Dios me siento muy contento muy tranquilo le mermé le mermé full al desorden que traía porque sí era bastante callejero como dicen las abuelas de guacormiga en la calle pero 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 de verdad que hoy en día me siento satisfecho muy contento y mucho más tranquilo con la pareja que tengo porque siento que igualmente me ha me ha ayudado a fortalecer a crecer entonces yo creo que es importante tener una buena mujer al lado y una persona que la apoye y que le ponga los pies en la tierra también cuando es David entonces por mi lado me siento muy contento actualmente bueno y de mi parte chévere feliz contento con mi novia ya empezando empezando una nueva etapa una nueva etapa porque acabo de mudarme con ella una cosa es noviazgo otra cosa es convivir y sí ya llevamos ya creo que más de dos años más de dos años de noviazgo nos acabamos acabamos de mudarnos para la ciudad de Barranquilla estamos conviviendo desde el 6 de enero y bueno pidiéndole a Dios que sea él que nos lleve por el camino correcto compadre y que nos llene de sabiduría de mucha tranquilidad de mucha de mucha paciencia y para adelante vamos para adelante estamos firmes que es lo importante tranquilos Campillo ya se va a casar que tiene 14 años con la pareja no me necesito y Jaime Luis la novia de él desde el quinto de primaria desde el quinto de primaria o sea son hermanos ¿cómo te sientes tú Jaime? Jaime ¿cómo voy a sentir? yo me siento bien ¿qué voy a inventar? con 14 años en un viaje ya de bueno para nadie es un secreto lo que pasó con la madre de tus hijos ¿cómo se supera un golpe de ese tipo? a veces me pongo a pensar ¿cómo lograste superar con Dios con tu madre la familia tus amigos ¿cómo lo hiciste? no joder compadre lo único que yo sé es que me aferré a Dios me aferré a Dios y no sé ni en qué momento pasó todo o sea ni en qué momento empecé yo a superar eso porque la verdad que he visto que me escriben en redes ¿cómo hiciste? ni yo sé cómo hice como te digo simplemente doblar rodillas sentarme pedirle a Dios que me diera fortaleza que me diera la paciencia la calma y algo algo que es muy importante el apoyo de mi familia como dices tú de mi madre de mis amigos de mis amigos mis compañeros que estando con ellos fue cuando pasó eso y de pronto que en el campillo el meque en su momento fueron los que más me me dieron fuerza vamos para adelante vamos tal tal me arroparon en ese momento y te digo algo y algo de las redes sociales también que sabemos que es un arma de doble filo pero en ese momento me ayudaron bastante me ayudaron bastante sí sabemos que de pronto que el uno que comenta que la chercha pero creo que los comentarios y el apoyo de la gente me ayudó bastante en esto y gracias a Dios superé eso en ese momento ¿y tú nunca te enteraste? fue a través de un mensaje que te llegó pero nunca te había llegado ninguna información ¿no lo presentías en algún momento? joda para nada para nada porque es que de pronto como te decía ahorita nosotros empezamos este proyecto con muchachos de barrio amigos de barrio y crecimos como hermanos como hermanos y jamás me imaginé jamás me imaginé eso de un hermano ¿por qué? porque es que de pronto una novia de pronto uno lo puede esperar ¿por qué? si me entiendes porque una infidelidad puede pasar en cualquier momento y con cualquier persona y con cualquier chica que tú conozcas porque apenas llevas un año dos años tres años pero con un hermano yo no lo esperaba ya yo no lo esperaba y de pronto en este momento no es momento de juzgar a ninguno creo que de 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 meter la mano por nadie aquí los culpables fueron los dos los culpables fueron los dos pero sí sí me dolió porque como te digo y todo lo que pasa porque fue con la persona que ella lo hizo ya hubiese sido alguien del común o otro nada pasa entonces fue eso pero jamás jamás me imaginé ni ninguno ninguno de nosotros sospechaba eso o sea cuando pasa cuando pasa tu compadre parece que que hubiese muerto alguien y todo el mundo se preguntaba pero en qué momento si me entiendes como la canción de Silvestre ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? otra pregunta que te quería hacer ¿qué tal qué tal la relación ahora con ella actualmente? normal normal hablamos de los hijos de nuestros hijos y ya está ahí los niños necesitan esto los niños necesitan esto ah bueno tal 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 porque ellos tienen ellos tienen también su celular cada uno porque Simón pidió su celular y Salvador también esos son mejor dicho y mejor así mejor así como para que tampoco vaya a ver porque tú sabes que siempre no falta el bochinche el cuento y lo que menos quiero yo es que en este momento porque gracias a Dios mi novia ha sido una mujer muy tolerante si te lo puedo decir un tema muy difícil un tema muy difícil cuando hay este tipo de situaciones y que de pronto pila que él habla con ella pila que él habla con ella y ella habla con él entonces se pone el ambiente como pesado pero gracias a Dios no ha pasado nada y una relación normal fatal ¿y ella rehizo su vida? no sé ni idea yo solo sé de la vida eso es lo más importante y de la vida del hermano tuyo que te traicionó ¿alguna vez te ha pedido perdón? él él no es que nosotros nada más hablamos el día cuando nos enteramos de todo y él estaba ahí él se me acercó a la habitación que al ratico creo que llegaste tú llegó cuando él no que tal que no se quede que disculpa que no se quede yo no tranquilo no ha pasado nada ya dale tranquilo no te preocupes ya está ahí eso fue lo último que hablamos fuiste un caballero compadre fue Dios fue Dios quien tomó el control mío en ese momento porque yo me conozco y soy una persona bastante explosiva bastante agresiva ni yo oye oye campito yo me imagino aquel pero créeme créeme que yo en ese momento ni yo y hasta con ella después que yo dije no tranquilo vamos a hablar vamos a sentarnos vamos a hablar porque empezamos a cuadrar la situación de los niños y tal y de pronto ella pensó que yo le iba a hacer algo que le iba a pegar o algo pero no yo no no siento que vamos a hablar y ya más nada ¿tú hubieras reaccionado igual? ¿tú hubieras reaccionado igual? que ya yo te digo que en esa situación yo creo que fui el primero que 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 me enteré creo porque yo estaba yo ya me llame ya de la estación bueno sin entrar en detalle yo subí allá y yo creo que la primera persona así que que quedó que entró a la situación y quedé en shock no quedé en shock yo creo que como dices ya fue una situación como como tú dices como cuando hay una mala hora que pasa o un familiar te dice no falleció algo y que tú quedas como que o sea muchas veces uno dice que reacciona pero igualmente yo soy una persona muy activa muy enérgica y en mi vida siempre yo era en mi barrio cuando pelado así de de que si alguien no que esto vamos a pelear vamos a pelear pues y así cosas así pero de barrio ¿me entiendes? pero igualmente si igualmente uno tiene temperamento no sabría decirlo le doy la gloria a Dios por la manera como ya le afrontó esta situación ¿verdad? como tú le dijiste una actitud de hombre de caballero pero no se sabe o sea yo le doy la gloria a Dios que no nos vuelva a pasar nunca y que no se lo deseamos a nadie tampoco pero hay personas que muchas veces frente a ese tipo de situaciones actúan de una forma de pronto no debida pero y no hubiera terminado muy mal gloria a Dios como se dieron las cosas y si me hubiera tocado a mí yo creo que que no no sé responder como te digo son cosas de momento son cosas exclusivas y después uno o se arrepiente y dice uy menos mal no hice nada ¿verdad? pero darle la gloria a Dios por como se dieron las cosas de la mejor manera sabes que yo admiro todo este proceso y ya para finalizar para no seguir ahondando en él admiro la valentía de tu madre qué amor qué protección hacia ti en los momentos más duros así es mi mamá ha sido ese es el motor de mi vida ese es el motor de mi vida mi madre cada día me enero por luchar por hacer la cosa mejor para darle todo lo que ella se merece para darle todo lo que ella se merece y creo que debemos aprovechar a nuestros padres ahora que lo tenemos vivos en darle todo porque nada sabe de nada sirve cuando está en un cementerio y que le vas a llevar las flores más caras eso para qué hay que dárselo en vida y por eso mi mamá creo que ha sido esa persona que siempre me ha apoyado en todo momento que siempre me ha dicho hijo vamos para adelante con esto de la música fue la primerita que me dijo coge tu guitarra te voy a regalar tu guitarra nunca nunca a pesar de que ella sufre en silencio porque tú sabes que los padres de uno sufren en silencio al ver de pronto que uno está en la lucha uno no alcanza las cosas y ella siempre ha sido esa persona que ha estado ahí firme siempre ha estado ahí firme apoyándome en todo momento y de hecho así como como lo está haciendo ahora que de pronto que tomo la decisión de irme para Barranquilla váyase hijo dele que yo lo apoyo eso si no se olvide de su mamá no se olvide de sus hijos porque ella quien me tiene a los hijos sobre todo ahora a mis niños ella me lo tiene si la mamá llega los recoge y tal pero mis hijos están con su abuela con su abuela los hijos no están con la madre lo está criando tu madre las dos las dos pero paran más con mi mamá porque desde que pero ella no vive en Montería no ella vive aquí en Valledupar ella vive aquí en Valledupar entonces desde que yo empecé desde que tuve el primer niño a Simón yo siempre se lo llevaba a ella para que se pasara los días con ella porque ella se encapricha mucho con los niños yo digo no tengo que regalarle los hijos míos vaya diviértase ella que se divierta con su nieto entonces ella es quien lo está disfrutando y lo ha disfrutado y pero por esa parte como te digo de pronto si si le agradezco a la mamá de mis hijos que ha permitido eso porque se lo hubiese llevado ahora a ocupar eso hubiese sido y se hubiese ido para Montería ya te digo hubiese esa mujer mejor dicho gracias a Dios que se quedaron aquí en Valledupar y que ella es quien hoy en día lo está cuidando si Kenner tu hermano era tu manager de la agrupación era manager de vuestra agrupación porque retiran a tu hermano de la agrupación bueno Lani inició con nosotros en el proyecto inició con nosotros el proyecto cuando comenzó Cabra duró tres años aproximadamente tres años en la primera temporada como llamamos de hecho él fue la cuando cuando el nombre Cabras tú sabes la banda Kiss que tiene dos S escucha mucho el tema de música de otras cosas él no está en el tema del vallenato como música sino en otros entornos así musicales siempre pendiente de otro género y eso y él fue el que dijo que en cuanto a la escritura le colocaron las dos S al final al final te lo tomó de Kiss de esa banda y ahorita en este periodo en este periodo de hace antes de de junio del año pasado también duró dos años aproximadamente con nosotros luego él entra porque igualmente después de las situaciones que se pasaron que ahorita estábamos hablando pues Eliezer Vargas da un paso al costado que actualmente hoy en día es el manero de Rafa Pérez el don Paso Costado y respetamos la posición y en este momento pues vinculamos a dos personas porque necesitamos de pronto personas cercanas amigos al grupo y vinculamos a Freddy Erazo que fue una de las personas junto a Wilfred que nos apoyó desde los inicios fueron las primeras personas que de las primeras personas que se preocuparon por invertir en nosotros y Lannin entonces junto a Freddy Erazo fueron las dos personas que luego de la salida de Eliezer Vargas ingresan ellos ya el año pasado tomamos una decisión Yadir y yo hablamos con ellos con los managers de querer de pronto dar un nuevo aire de pronto de querer en un momento buscar ajá otros capos otras cosas que queríamos y pues hicimos una reunión virtual así como estamos el día de hoy y pues decidimos hacer un cambio en ese momento ¿Y qué se siente decirle y qué se siente decirle al hermano hasta aquí llegaste? No, igual yo creo que en esa parte somos él es muy profesional en su parte igualmente yo obviamente uno quiere que la persona que está al lado de uno sea un familiar igualmente no va a haber una persona que vele más por sus intereses que una mamá que un papá que un hermano ¿Me entiendes? pero muy profesionalmente tomamos la decisión y pues igual él no quería porque él lógicamente siempre ha estado así estuviera con Binomio de Oro cuando era manager con otro grupo él siempre ha estado ligado a lo que es cabra como tal en el tema de orientarnos en las pintas en las ideas en esas cosas y sobre todo hablaba también después cuando estaba por fuera hablaba mucho con Campillo con relación a lo que nosotros íbamos a hacer a los proyectos y las ideas y pues él independientemente de cabras por ejemplo actualmente y toda la vida siempre ha sido como esa persona que a mí en los personales es el que de pronto me dice ojo con esto tengas cuidado en esto mira esto mira lo que está de moda es esto tírate para allá mira esto entonces como que va a ser una persona que siempre va a estar ligada a mi carrera artística y por ende al tema cabra porque igualmente algunas cosas que yo de pronto traiga acá son ideas de pronto compartidas por él en su momento Chico por qué se va hablando de salidas por qué se va Rafa Pérez realmente de la agrupación Rafa toma la decisión de hacer su carrera como solista y eso era respetable sino que nosotros en el momento de pronto no queríamos que lo hiciera ya pero y nos agarró por sorpresa y bueno y fue bacano fue bacano respetable pero no fue no fue por otra cosa para nosotros eso para nosotros tenía su mente su proyecto íbamos a grabar de hecho la canción La Borrachera que la grabó el Meque por cierto y él en la noche anterior hablamos pero nos tomó por sorpresa fue real que nos tomó por sorpresa pero como él lo manifiesta él lo manifiesta creo que fue motivado mucho por su esposa que es ahora Milagro creo que es motivado por ella nosotros permanecíamos casi 24-7 juntos cuando él se fue a Barranquilla yo digo que ahí lo perdimos en el sentido de que de que él él cogió fuerza de pronto ajá no fue malo porque no es llenar la cabeza de cosas de pronto ella le pintó una cosa otro proyecto y como es su esposa le gustó y mire el resultado ahora es que le está yendo muy bien y nos alegramos mucho por lo que está pasando por él ¿y por qué se va el Meque? el Meque bueno la despedida del Meque es pública totalmente fue una despedida donde con mucha yo creo que con mucha delicadeza fue un tema que tocamos que hicimos una de las despedidas yo creo que más bonitas de la historia del Vallenato por un tema ya espiritual en su momento el Meque dio las razones que de hecho hay un DVD despedida del Meque en nuestro canal de YouTube está un video donde hicimos totalmente la despedida las razones eran de pronto que él tenía un llamado de Dios y él en ese momento entendió que era apartándose de pronto de la música secular apartándose de pronto de esos trasnochos de que estaba ligado a tantas mujeres a alcohol muchas cosas que se ven en el mundo como tal pero mira que posteriormente de pronto solo él entiende ese tema espiritual y él sintió de que estando allá estaba de pronto hablándole a los que ya estaban convertidos pero que él necesita estar en este lado de la barrera para poder jalonar ¿verdad? para poder jalonar a esas personas que están igualmente en el tema del mundo en el tema de así como dice la misma Biblia que igualmente eso que estoy viendo por salvar pecadores ¿verdad? entonces él dice que actualmente estando en esta música puede invitar enviar su mensaje rescatar almas y llevar el mensaje de la palabra y es muy importante pero lo comprende así posteriormente a su salida pero no del meque igualmente tenemos una gran amistad hablamos constantemente para escribiendo le escribimos y de verdad que yo creo que una de las de las más bonitas amistades que tenemos como artista es con el meque cabra que aún le decimos así y pues siempre va a estar igualmente ligado a muchos de cabras en el meque pero él ha vuelto otra vez a la música y no a la secular él está en la música secular como te explicaba entendió ahora que el llamado era ese a estar de pronto a él volvió él volvió otra vez no a cabras no 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 él está haciendo música normal del mundo sí del mundo porque vuelve otra vez a la música secular yo me imagino que por temas económicos no bueno más que económico creo que es que le hace falta es que le hace falta porque nosotros hablamos con él de esa parte una vez y él económicamente está súper bien tiene otros negocios y tú sabes que a uno le gusta la música y de pronto le hace falta también por más que sea además por esa vocación de artista que él tiene por esa pasión de cantar de estar en un escenario y obviamente el meque nunca dejado de llevar ese mensaje de la palabra en la historia de cabras en ese proceso que él estuvo dos años yo creo que dos años larguito nos fue muy bien con él y en el show de cabras hacíamos como dice ese momento dedicado a Dios y de verdad que era algo que nos que nos contagiaba a todos verdaderamente nos alegraba igualmente así mismo a todos los que estaban al frente muchas personas que de pronto quizás llegaban con problemas con cosas a veces escuchaban un mensaje y sabemos que fue de mucha bendición para muchas personas es que mucha mucha gente se confunde con nosotros y el meque un día el meque un día no lo confesó que cuando nosotros le hicimos el llamado la familia y muchas personas tenían miedo el meque la esposa Dios mío se perdió se perdió porque mucha gente cree que nosotros somos viciosos que somos alcohólicos que pasamos mujeriando si mujeriamos y bastante hace rato eso sí no podemos negarlo es una es una divinidad del mundo de nosotros los hombres que es las mujeres si me entiendes y de pronto en ese momento hace rato hace mucho tiempo sí nosotros muy mujeriegos muy mujeriegos y como hace uno imagínate en con nosotros empezamos con el éxito gracias a Dios desde como desde los 25 ¿no? sí como de los 24 25 años unos pelados y empieza y la juventud y la mujer y la vaina pero gracias a Dios que supimos manejar las cosas y de pronto en el momento de la llegada del meque yo sé que muchas personas le hablaban pensaron que el meque viene aquí esto que los cabras esto y él mismo se dio cuenta y las personas que le hablaron en su momento como que ellos solitos dijeron ey estos manes no son así ey estos manes ey ven acá estos manes son unos pelados bien no beben porque la gente como creen ven aquí en el brincando creen que está trabado que está borracho que está quizá que si me entienden y que no se debe venir un trago si me entienden y después entonces la gente empieza a conocer los humos más a fondo y dicen ey estos manes son bien y por eso es que tenemos esa gran amistad con el meque y que de pronto en el momento cuando él nos dice que quiere que quiere servirle a Dios nosotros le dijimos bueno calma que no queremos que te salgas así exacto no queremos que te salgas así creo que si vas a servirle a Dios hay que hacer las cosas bien porque él es quien nos ha bendecido y creo que la mejor forma es de nosotros hacerte una despedida como se debe y nosotros de nuestra parte hicimos lo que teníamos que hacer que era entregarse a Dios de esa manera Julio Iglesias dijo en un reportaje una vez que él había estado hablando de mujeres con más de 10.000 mujeres usted vivió en una época de locura ¿con cuántas mujeres han estado ustedes? cada uno ¿las han contabilizado? yo no me fueron 10.000 no pero pero bastante 10.000 no pero bastante se han se han pasado por aquí yo me quedo ahora que yo estoy en Marranquí ¿de qué estamos hablando Víctor? ¿de qué estamos hablando? compadre eso era una locura era una locura y nosotros decíamos es más yo he salido con muchachas que me he encontrado que yo ni sé cómo se llaman ni fueron novias mías increíble pero bueno y ahora están asentados ahora están no ya y ahora yo le pedía que Dios mío tome el control de mi vida padre amado y gracias a Dios he hecho las cosas bien me siento súper bien como te decía con mi novia no siento de pronto antes no era la necesidad es simplemente uno por la inmadurez en ese momento y que tú te quieres comer todo cuando tienes todo ya pero ya tú sabes que después que tú engordas tú dices uy tengo que hacer dieta ya no te vas a comer todo te comes la mitad mentira no pero no gracias a Dios estamos bien estamos firmes y tranquilos hace poco te envié algún hay un influencer vallenato muy importante que es Álvaro Triple H y te puso un mensaje diciéndote por qué tienen que buscar un nuevo intérprete por qué no toman las riendas ustedes de la agrupación tú solo por qué esa necesidad siempre de buscar a alguien más que todo bueno más que todo la necesidad no es no es nosotros sí nos podemos quedar nos podemos quedar así conmigo solo y de hecho nosotros hemos hecho conciertos hemos hecho conciertos cantando yo solo y yo sé que gracias a Dios tengo la capacidad tengo el talento para hacerlo el apoyo de mis compañeros pero queremos como que mantener mantener ese ese formato que empezamos mantener ese formato que empezamos ese estilo porque creo que eso es lo que identifica al público con cabras si me entiendes yo sí le agradezco a a Álvaro por ese por ese tweet y chévere chévere que la gente vea en uno que uno tiene la capacidad para afrontar el proyecto para seguir y todo pero como te digo la idea es mantener el formato y que lo importante es que nosotros consultamos todo eso y dijimos hey ven acá será que nos vamos contigo solo los pelados yo mismo me dijeron antes de que Álvaro hiciera porque nosotros apenas pasa la noticia que hacemos ya enseguida nos ponemos en la tarea de ver que vamos a hacer si metemos otro cantante si me quedo pero no gracias a Dios como te digo empezamos a estudiar los pros y los contras y queremos seguirnos en el formato el concierto de ustedes de dos horas o tres horas actualmente ¿cuáles? pero los normales normales siempre son de hora y media a dos horas porque siempre estamos alternando con varias agrupaciones y obviamente tú sabes que empieza ahí atrás de la tarima la pelea de los managers pero en el concierto virtual que hicimos demoramos cuatro horas tocando casi ¿cuántas fueron? 35 canciones del grupo Cabras prácticamente todas y la verdad es que no es un detalle menor porque para tú tocar cuatro horas de todo tu catálogo creo que pocos artistas lo pueden hacer y más en el vallenato donde hay tantas figuras pero no hay tanto catálogo la pregunta que he hecho es por algo ¿tú te ves en condiciones de afrontar un concierto de dos y cuatro horas tú solo? claro ¿o necesitas refuerzo? no, claro que sí ¿siempre están buscando a alguien para que te apoye en la agrupación? no, no, no claro que sí claro que sí lo puedo afrontar como te digo de hecho cuando sale Rafa de hecho exacto cuando sale Rafa y cuando sale Rafa Pérez yo hice algunos conciertos algunos conciertos solo de hecho también cuando sale el Meque algunos conciertos los he hecho solo y de igual manera tú sabes que uno siempre se apoya que con el coro pero aquí he tenido algo muy importante algo muy importante que son ellos ¿sí me entiendes? porque aquí Quenden hace su papel Campillo tiene su papel Jaime Luis tiene su papel de hecho lo mismo pasó en el momento que nosotros cuando sale el Mene de aquí Campillo durante como un año ¿no? seis meses seis meses tocando Campillo solo y nos dimos cuenta que él siempre es quien ha llevado la batuta en el acordeón haciendo los pases en la producción en todo pero quisimos manejar mantener el formato mantener el formato y por eso decidimos también que entrara Jaime Luis tenemos una escuela hemos creado una escuela por ejemplo hay muchos grupos que ya se basan sobre el formato de nosotros por ejemplo Ruta 4 la banda del 5 en la sabana hay seis grupos entonces somos como los primeros que irrumpimos en dos cantantes dos acorneros entonces como desintegrar ese formato que tanto nos costó y que sufrimos mucho por hacerlo respetar entonces no aguantan le quitan le quitan la parte original de Cabra que son que son ser cinco integrantes ahí en Tarima creo que le quita un poco de originalidad al grupo mira que en el momento cuando pasa toda la situación mía que nos quedamos solamente con Campillo ahí compadre nosotros sí tocamos bastante en ese momento porque es cuando empieza a pegarse cuando llegan los millones entonces toda esa pila de conciertos que gracias a Dios eran tres, cuatro, cinco conciertos por Campillo 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 no se cansaba a los dedos se cansaba a la batata pero si Campillo pudo afrontar porque Campillo es un excelente cordialero y yo sé también como le digo yo también me siento con la capacidad y sé que puedo hacer de sostener de tomar la batuta del grupo aunque yo siempre siempre esté el que esté me ha gustado llevar la batuta como que más bien ayudando al que venga vamos a hacer esto ponte tú acá vamos a hacer esto y todo en equipo las cosas salen mejor estoy pensando en buscar otro bacharaquero chico yo no puedo dejar de mencionar a Silvestre él ha sido siempre los ha apoyado siempre ha estado respaldándolos en los buenos momentos y en los malos momentos ustedes como ven a Silvestre es decir le agradecen todo eso que él ha hecho por ustedes porque ya no es tanto en la parte artística sino la parte como ser humano y ustedes lo conocen descríbanme a Silvestre cómo se lleva él con ustedes qué consejo les da bueno Silvestre es un gran amigo de la agrupación yo te puedo hablar como decía bien mi primo ahorita yo he estado siempre con ellos yo lo único que era que no aparecía en la carátula pero siempre he estado siempre he estado en el grupo y siempre he visto la cercanía y sé cuáles son los artistas que de verdad como dices tú personalmente quieren a la agrupación y entre ellos se encuentra Silvestre Silvestre es una persona que que nos invita a su casa pues como persona hablándote ya como persona no como artista él nos invita a su casa nos da consejos también nos da ánimo y aliento porque siempre nos brinda unas palabras y nos pone en una posición que a veces ni nosotros mismos creemos que estamos él siempre nos dice miren ustedes tienen un formato que es único que es un show que muy pocos artistas pueden llegar a ese nivel de show o a ese nivel de euforia que ustedes logran en la tarima y realmente son apreciaciones que valen mucho viniendo de una persona como Silvestre que ha podido experimentar tanto éxito y bueno de verdad aquí públicamente agradecerle porque nos ha tendido la mano no solo con haber hecho el pit con nosotros que fue una gran oportunidad y abrió muchas puertas sobre todo a nivel internacional agradecer solamente por eso sino por lo que te digo o sea por la comunicación con nosotros siempre está muy al tanto muy pendiente mira ahorita que empezamos a buscar nuevos integrantes uno de los primeros que escribió fue él y enseguida dice hey muchachos como va la cosa los locos no sé qué porque nosotros enseguida en Instagram posteamos bueno vamos aquí viendo a Silvestre a ver si de pronto se anima a entrar a tu grupo favorito y tal y él enseguida nos responde hey ven acá locos tal que van a hacer tal que están pensando que tienen pensado en qué locura van a salir esta vez entonces creo que es un gran amigo es un gran amigo y es una persona que siempre ha estado ahí dispuesto a ayudarnos y lógicamente nosotros también le hemos dicho le hemos manifestado ese cariño de Huete y esa admiración por supuesto porque lo admiramos como artista todos aquí crecimos con su música y yo crecí con la de Silvestre y con la de los Pelavos cuando ellos pegaron el primer trama caso no estaba apenas en el colegio pero igual sí siento que es un artista que nos ha respaldado mucho y además es una persona que está tomando la batuta digo yo así de esa manera del folclor está liderando el folclor y está atreviéndose a hacer cosas que de pronto son criticadas y nosotros entendemos ya esa parte de ser criticados por tratar de hacer algo distinto y creo que Silvestre prece todo el respeto él se ve reflejado en nosotros porque le dan palo él por cualquier cosa buena o mala siempre le dan palo entonces él se ve reflejado también en nosotros que con medio cosita que hagamos entonces nos dan palo entonces muchachos nos respondan o cuando tenga que hacer o persistan siempre está por ejemplo cuando pasó la situación de Yader llamó a cada uno a ponerse al tanto de la cosa llamó a la mamá cuando ahorita que pasó lo de Rafa Daza lo que decía nos escribió a cada uno muchachos con ustedes si quieren un apoyo entonces siempre ha estado pendiente de nosotros no y Silvestre como ser humano o sea es una persona que ojalá algún día algún día tuviesen esa oportunidad que hemos tenido nosotros de conocerlo como persona lo que tú decías ahorita o sea como persona creo que es es mucho mejor que un artista la verdad Silvestre tiene un gran corazón que yo soy de los que lo defiendo porque yo sé de pronto lo que el man ha sido para nosotros y lo que nosotros significamos para él y muchas personas no que Silvestre no me parece simplemente que el man no se le puede abrir a todo el mundo pero el man es una persona que cuando tú la necesitas está ahí él siempre va a estar ahí y por eso te digo que es un gran ser humano un gran padre un gran hijo un gran hermano es una persona que yo sé que nosotros lo conocemos desde hace rato desde que empezó con Román López y es una persona que también ha luchado ha sufrido para seguir adelante y por eso nunca se ha olvidado de su familia nunca se ha olvidado de su familia y creo que eso es lo que lo ha llevado a él a ser a ser un gran ser humano esa lucha esa constancia y que jamás se olvida de sus amigos Genert a mí me sorprende tu genialidad con la huacharaca el baile las locuras que haces en el escenario yo nunca he visto un un cómo decirlo alguien alguien con la magia tuya con la fuerza que le imprimes yo creo que casi el éxito la mayoría del éxito es es como es una una mancuerna entre todos es decir una unión entre todos pero tú no cantas tú tocas la huacharaca tú no cantas pero eres prácticamente como si fuese un cantante eso de dónde viene cómo surge cómo dónde sale esa explosión a veces te da por saltar por bailar una champeta por por hacer cosas que no que nadie se espera eso eso de dónde viene tu familia de dónde viene eso cómo 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 ese volcán erusiona en un escenario bueno amigo muchas gracias por esas palabras y yo creo que de antemano siempre le doy la gloria a Dios porque Él es el que coloca esa gracia en uno suficiente para para poder hacer y le da a uno la fuerza y la energía para poder entregarse en cada escenario en la música mi carrera musical nace de una decepción yo por ahí igualmente me han hecho varias entrevistas acerca de eso porque mi sueño no era ser músico mi sueño era ser futbolista profesional y yo comencé aquí jugué en tres selecciones Cesar tuve la oportunidad de jugar en Lóperena también en mi colegio cinco años seis años y pues mi sueño era futbolista yo me adicionaba era en una cancha de fútbol y pues por circunstancias económicas en ese momento mis padres no pudieron sostenerme los días de prueba en dos ciudades una era en Medellín para Atlético Nacional en unas pruebas que iba y otra era para Barranquilla en el junio de Barranquilla pero nunca pude ir a eso por temas económicos entonces llorando luego que mi papá se separa de mi madre llorando tomé una guacharaca que mi papá había dejado la sacé del escaparate y comencé a tocar pero yo no sabía ni agarrarla yo la agarraba así de lado verdad en el aire y comencé a tocar hasta las propagandas que salían ensayaba ensayaba pero mi hermano él sí sabía tocar sino que él no le gustaba tocaba bailar él era escuchado en esa música había barro cuando eso estaba era el trance el trance ese cuando me acuerdo hay un ritmo también como cuando hay que parar a bailarlo este es una bomba esos ritmos así pero entonces yo tocaba guacharaca él sí sabía entonces él me dio los primeros pininos del chacachá chacachá de cómo era me entiendo entonces comenzó así mi papá también pequeño cuando pequeño él tocaba le gustaba tocar guacharaca y le gustaba eso de la composición pero por ahí como que vino esa esa parte musical ya yo lo tomé ya avanzado de edad yo tengo 19 años de estar en la música y ya tenía tenía 17 añitos cuando ya comencé ya grande yo comencé ya grande a tocar y comencé a ensayar me echaron hasta una vez en un apartamento donde vivía porque hacía mucha bulla yo ensayaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 11 de la noche pero todo el día chiquichá 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 y la guachara que es un instrumento que solo no es tan agradable todo el día el chiquichá chiquichá entonces pero ya rápidamente a los dos meses yo estaba montado en el festival de la leyenda de vallenata acompañando canciones tocando en aficionados y me dio a conocer de esa manera particular luego pasado un tiempo conocimos bueno estábamos en esa época el nene estábamos ya de mi persona y comenzamos a armar vallenato joven que fue la agrupación y ahí igualmente en esa época estaba el pirulino el pirulín tipo yo siempre fui bailador se me gustaba bailar en la fiesta siempre bailaba eso sí me gusta mucho mi tendencia a la música es la música tengo los dos extremos escucho mucho los afro los africanos el lanzar el suku champeta terate ese tipo de cosas y así mismo los tres extremos la música de pronto van a bajar cosas así románticas que canten demasiado también me gustan pero armamos el proyecto y pues en esa época me tocó bailar en una taberna que tocábamos por perros calientes salió el pirulino el pirulín ping pong me tocó bailar el pirulín esa noche se puso de moda porque eso había salido y eso y eso fue una locura esa vez ahí en la taberna hizo bailando a tal punto que el señor de la taberna dijo si él no baila no les paga entonces me tocaba a mí en la mesa bailar para que nos pagaran nos dieran los perros nos dieran la platica que nos daban en su momento pero no creo que como tú decías el galardón que me han dado por mejor guachara que es la música vallenata el reconocimiento que tengo todo es gracias a Dios mira que de pronto en el fútbol quizás no hubiera sido esa estrella que yo deseaba pero Dios me tenía este premio guardado y lo asumí con todo el agradecimiento del caso y siempre le daré la gloria honra a Dios por esto chicos ya para finalizar que viene ahora para cabras los sueños de cabras tenemos a cabras para mucho tiempo si claro que si por supuesto amigos estamos reestructurando aprovechando primero que todo el parón el parón de este este parón mundial de todas las personas de todos los creo que todas las de alguna manera todos los casi todos los gremios o todo el sector del entretenimiento se niveló digamos en el sentido de las carreras unos que iban a dar otros que iban un poco atrás todo se ha nivelado y aprovechar ese parón para reestructurar reestructurar toda la toda la todo el esquema de grupo cabras desde el manager hasta la la nueva persona que ingresa el nuevo integrante que ingresa aquí a cantar estamos reestructurando todo para que sean otros 13 años o más de éxito de tu grupo favorito cabras hasta donde el cuerpo aguante como dicen por ahí pero si era necesario hacer unos cambios si es necesario analizar y lo hemos hecho hemos analizado la trayectoria hemos analizado los números qué tipo de canciones gustan todo este tema que nos toca analizar ya a nivel laboral lo hemos hecho para así poder tomar buenas decisiones ahora y tratar de equivocarnos lo menos posible porque siempre vamos a cometer errores somos seres humanos pero es tratar de hacerlo lo menos posible tenemos un equipo de trabajo que realmente como siempre la tiran todas siempre están muy pendientes de nosotros a nivel de imagen a nivel de música a nivel de relaciones entonces creo que tenemos todo tenemos todo el talento toda la disposición todas las ganas toda la disciplina para afrontar esta nueva etapa de tu grupo favorito cabras y ojalá vengan los resultados que tanto esperamos sobre el nuevo interés por tal lado a mi visto concentrado igualmente en lo que viene que es este nuevo esta nueva dinámica o actividad que por primera vez sale en la música vallenata de vincular a alguien de esta manera porque normalmente digamos se para el maestro Iván Villazón con alguna coordinadora dice no yo mañana toco con Alvarito López y listo ya está pero esta dinámica esta actividad que se está generando dice el tipo reality porque estamos convocando estamos haciendo una convocatoria ¿con qué intención? con la simple intención de comenzar también a hacer esa plataforma para mostrar a esos artistas nuevos esos talentos nuevos que están en todo el país que muchas veces no se van a conocer porque no tienen los medios pero quizás a través de nuestras redes sociales puedan llegar a oídos y a la retina de empresarios de amigos de personas que puedan invertir en ello más adelante en caso tal de no quedar entonces yo creo que es un gana y gana para los artistas para nosotros igualmente visualizar el talento y escoger la mejor opción para el grupo pero igualmente sé que todos los artistas que estén ahí van a tener un potencial y les va a servir mucho esta actividad que por primera vez se da en la música vallenata como especie de reality para ser integrantes durmo como los cabras chicos quieren agregar algo a esta entrevista quieren agregar algo más bueno agradecerle agradecerte a ti por la invitación agradecerle a todos los medios de comunicación por ese apoyo incondicional que siempre nos han brindado a los que igualmente en algún momento nos han señalado pedirles que ojalá por favor así como nos pasa con nosotros a otros artistas igualmente indaguen lo investiguen nos gusta cuando el periodista cuando el medio investiga indaga y da un comentario acertado sobre un artista y de pronto no simplemente como decimos acá en el Argo Popular se lo llevan por delante con comentarios inescrupulosos con ataques que no tienen fundamento ¿verdad? entonces yo simplemente eso por agradecimiento a todos y a nuestros seguidores que pronto van a tener las buenas nuevas de tu grupo favorito cabra el nuevo producto musical y que esperen mucha música este año de cabra y otras sorpresas también que se vienen chicos le agradezco de corazón la verdad esta oportunidad maravillosa que me han dado espero verlos en Europa espero verlos en España sé que detrás de toda esta historia que se está tejiendo aquí en Europa está Alcepi Alejandro Alejandro Alcepi Pagosa junto con agradecerte a ellos también por toda esa labor que hicimos y que eso que está firmado con el Ford pronto ojalá sea en el 2021 de poder ir y si no en el 2022 pero estaremos de la mano de ellos en todo el continente europeo y por supuesto con Víctor ahí a la mano a la cabeza también chicos eso no lo duden eso cuenten con ellos y además Alejandro es un gran promotor es excelente promotor la verdad que cuando la historia es un poco rara porque nosotros yo iba con Guayacán nosotros salimos a las 5 de la mañana de 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 Ásterdán montamos un autobús e íbamos para París entonces la historia viene la historia viene así tu hermano me había contactado en una oportunidad me había dicho Víctor mira yo tengo interés en en llevar al grupo de mi hermano a Europa pero la conversación nunca trascendió fueron comentarios que al final nunca cuajaron y yo iba con Alejandro en el bus íbamos de Ásterdán esta es una anécdota bonita íbamos de Ásterdán a París y yo le digo mira Alejandro tú conoces a estos chicos y no los conocía no conocía a cabras y yo le dije a él brother ojo con estos tíos esta gente aquí en Europa la va a petar están durísimos en Colombia durísimos durísimos impresionante entonces después como a los cuatro meses empieza él a postear cosas de ustedes y él me llama hey que voy a trabajarlos para Europa yo le dije eres la persona indicada y yo le dije siempre cuenta con mi apoyo con mi respaldo porque yo estoy seguro que a ustedes aquí les va a ir maravillosamente súper bien puede que yo pensé porque él me escribe él me escribe a mí pero como te digo hay tanta gente que le escribe a uno a veces hasta para mi mamá y él me hablaba y a mí me hablaban y yo dije no este chicharrón no coge Kenneth con ese Kenneth Tracy en serio yo ni siquiera mamá era de gallo y ellos bueno qué le entiendes tú con ellos y nada me dicen cuáles son los papeles para viajar no no y además te cuento él ha trabajado él tiene excelentes contactos sí él controla todo no es mentirle ese hombre monta unas giras y los contactos que tienes es en toda Europa es en toda Europa pero me alegra mucho por él también me alegra por ustedes porque van a venir en buenas manos la verdad así es nos han demostrado que son tienen una gran empresa y con el Foro Dios vamos a estar allá con ellos pronto no van a venir yo estoy casi seguro cuando esto termine esto está más que hablado con él ustedes van a venir pronto a Europa eso es segurísimo y va a ser un mercado de oportunidades y claro está que a veces uno cuando está en un mercado como el colombiano uno piensa que quizás uno se cierra quizás por pero yo siempre el consejo que doy siempre es las oportunidades no las desaprovechen hay que venir hay que venir bajo todas las circunstancias ocurra lo que ocurra Silvestre cuando vino aquí a España por primera vez el público eran 300 en discotecas 500 y hoy día fue un proceso de años hoy día llena una cubierta le gané mete 7000 personas 8000 es un proceso es un proceso es un proceso y yo creo que los artistas tienen que pasar por ese proceso muchos creen que venir a Europa es besar al santo y ya aquí se nos apareció la virgen vamos a llevar euros vamos a ganar quizás la primera gira no vaya tan bien vaya regular pero yo estoy casi seguro que uno si les va bien de entrada pero en el proceso yo creo que tienen que vivirlo es importante y bueno hay una ventaja también que igualmente bueno Campiño y mi persona hemos estado muchas veces allá bueno tú eres testigo yo creo que compartimos giras con los diablitos con los chichelas si, si, si claro, claro y pues de verdad que es un mercado al que como tú lo dices llevamos varios años trabajando y ya estar ahí listos planeados para ir a esa gira de Europa de verdad que nos llena de mucha satisfacción así como cuando fuimos a Viña del Mar que fue uno de los eventos más grandes en los que un grupo latinoamericano también puede estar como los Viña del Mar y estar ahí como cabra de verdad que es muy motivante para nosotros así mismo hemos ido en Estados Unidos México Venezuela en su momento pero Ecuador yo creo que es importante todos estos procesos para la carrera artística y sabemos que va a ser muy exitoso y cuando nos vean en Europa vamos a volver la pelito porque vamos a tirarla toda allá bueno chicos los espero aquí muchas gracias por esta entrevista bendiciones éxitos y bueno cuando sabremos el nuevo integrante de Cabras el día 26 de febrero vamos a estar revelando cinco finalistas y el día 5 de marzo es un concierto virtual a través de nuestra cuenta de YouTube Grupo Cabras vamos a estar realizando ese concierto totalmente gratis para todos para que estén ahí conectados en nuestro canal y el 5 de marzo van a conocer el nuevo vocalista de Cabras bueno chicos buenas noches no sé qué horas en Colombia pero aquí ya son las y van a ser las 7 son las 12 y 37 ya 12 y 39 de la noche acá son las 6 y 39 de verdad agradecerles como ya les dije en una instancia por esta entrevista y pronto nos veremos con el favor de Dios un abrazo un abrazo hasta pronto hasta pronto hasta pronto Dios los bendiga un abrazo Gracias.